Hoy hemos visto este anuncio y ahora sí, pues toca nuestra sección, como todos los martes, de la FAE, porque intentamos vender optimismo, sabemos desde este programa y desde FAE que es difícil en la época en la que estamos viviendo, pero yo creo que estamos tocando además muchísimas empresas de toda la provincia de Burgos, estamos tocando muchísimos palos y hoy vamos a tocar uno de ellos que no habíamos tocado, que es la automoción, los autocares, los autobuses, los viajes, turismo, todo en uno. Y por eso tenemos al presidente del grupo Javier de Miguel, presidente, muy buenas noches Javier. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Para nosotros es un placer porque gracias a esta sección de FAE estamos aprendiendo mucho y ustedes están metidos en FAE. Toda la vida, desde que se constituyeron las asociaciones profesionales en Burgos. ¿Y cómo ha cambiado? Vamos a hablar primero de FAE y luego de... Bien, yo creo que FAE va mejorando ya, son pocos los grupos pequeños, algún sector por ahí gremial todavía queda que no se ha integrado, pero la gran mayoría están ya integrados dentro de lo que ya es federación, participa en la asociación y ahora ya es una federación de asociaciones. Yo creo que se está haciendo bien además el empresariado en estos momentos tan difíciles, porque son muy difíciles, yo creo que cada día que pasa sale una noticia más dramática en cuanto a la economía y así habrá que ir peleando y a ver si conseguimos nadar hasta la orilla. Todos los emprendedores, como usted, usted fue emprendedor hace muchos años, tienen que saber un poquito también de economía. ¿Dónde vemos el final? Según usted. ¿Dónde vemos el final? ¿O cuándo vemos el final? Eso. ¿Cuándo vemos el final? ¿Dónde ya se sabe? Que es en Alemania, ¿no? Los optimistas dicen que en el segundo semestre de este año. Los pesimistas que ya veremos. ¿Y los realistas? Los realistas yo digo que ya veremos, porque cada día que ves que va cayendo... Hoy hemos oído la agencia esta de viajes, que es dentro del sector nuestro. 3.000. Por lo menos, ¿eh? Hace poco fue en Marsal. O sea, que todo se va dando la mano una con otras y cada vez es más difícil el pelear. Escuchaba yo, esta mañana, escuchaba yo a un piloto de Iberia y decía que es que querían que Iberia no diese beneficios para fundirla, que es lo que están haciendo. Entonces, que, por ejemplo, un viaje de British, ¿cómo se dice? British Island, ¿eh? Sí. Costaba 400 euros y el mismo, con el avión de Iberia, con la tripulación de Iberia, con el piloto de Iberia, con todo de Iberia, 1.800. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos cuadra ahí? Pues me acuerdo... Claro que no es rentable. ¿Cómo va a ser rentable? Nadie va a coger el de Iberia. Muchos son precios, en vez de económicos, son precios políticos. Sí. La situación te embarca a tener que, pues, recortar... Los que hablan de los de bajo coste, como la Arranay y tal, pues que resulta que luego llevas una maleta así como esto y tienes que pagar otro tanto. Y Iberia, que yo creo que es una gran compañía, es... Las líneas Iberia es un poco la marca España. Decía hoy, le oía yo al ministro de Asuntos Exteriores en las noticias, se me veía y dice, si es que Iberia es la marca España, no se puede caer, no puede desaparecer. Pero, claro, ¿qué pasa? Que los pilotos tienen unas condiciones, los de antes, más de tres veces que los de otras aerolíneas. Todo eso lleva unos gastos ya que son insoportables, ¿no? Para ponerse en el mercado actual. Hemos entrado en... Yo de aviones entiendo nada, pero por lo que oyes, ¿no? Bueno, la British, los mismos pilotos que hacen unas líneas, pues tienen unos salarios, aunque es Inglaterra, mucho más inferiores a los nuestros. Y lo digo porque tengo un amigo que me veo con él en Madrid una vez al mes en una reunión de otros temas. Y es uno de los ejecutivos de Iberia y por eso lo comenta. Es decir, es que los que están entrando nuevos, dice, ganan como casi poco más que un conductor de un autobús tuyo. Y los otros son como si son los que van a ir a la luna, ¿eh? O sea, hay unas diferencias abismales dentro de la misma empresa. Y entonces se están peleando ahí unos con otros a ver qué... porque, claro, se rumorea que van a salir 4.000 también. Es verdad, es verdad. Y en lo que nos ocupa hoy, ¿cómo está lo primero? Me gustaría saber cómo está el sector de los autocales. A mí me gusta decir autocales. Sí, yo también. No sé por qué. ¿Es más romántico autocar que autobús? Es que son dos cosas distintas. O son distintas. El autobús, por ejemplo, son los urbanos, los que hacen servicio urbano y de cercanía de las líneas regulares, de servicio regular. Y autocar es el que hace discrecional principalmente, ¿eh? Hace viajes de excursiones, que es la palabra que dice, voy de excursión. Aún se sigue... ¿En autocar? Voy en autocar en excursión. Entonces, a mí también me gusta decir autocar, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo estamos? Pues muy tocados. También. Muy tocados. Por varios factores. Primero diría yo que los palos que nos están dando con los combustibles, pues son tremendos. Claro, porque ustedes no pueden subir el billete tanto como sube el gasoil, ¿no? No, no podemos subir nada. Ahora comentaremos eso. El urbano es un precio que pone el ayuntamiento en cada ciudad. Marca también es un precio político, no es un precio económico, porque tenía que pagar 5 euros en vez de 1,20, ¿no? Entonces el precio es un servicio público y hay que gastar dinero en ello todos los ayuntamientos. Las líneas regulares, también el Ministerio de Fomento y las autonomías, cada uno va marcando también los incrementos. Si nos ha subido el combustible X, pues se proratea un poco y se va añadiendo. En cambio, el discrecional, lo que es el autocar de excursiones, de entrada no hay tarifas. Y al no haber tarifas ya no hay ni aumento ni bajadas. Hay unos precios de referencia que en Burgos, concretamente, para ceñirnos a donde estamos, en Burgos, el precio que manejamos todas las empresas, el último papel que escribimos con unos precios de referencia, no que cada uno puede, es libre, el precio es libre completamente, son del 2008. Estamos en el 13. Y no aplicamos los del 2008. Menos todavía. Nos hace referencia y de ahí bajamos. ¿Y por qué bajáis? Pues no poneros de acuerdo. Pues efectivamente nos podríamos poner de acuerdo. Pero cuando la situación es mala y hay cada vez menos viajes porque va cayendo todo, los parados son unos señores que gastan lo menos posible o lo imprescindible y hasta los niños y el que tiene que salir de excursión o de viaje, pues no sale. Todo el mundo se ha ido en autocar a Madrid y luego le ha costado el taxi de la estación al aeropuerto tres veces más que el autocar en Burgos de Madrid. Entonces dices, claro, tiene que haber una balanza. Y el precio de la línea o de los autobuses de línea de largo recorrido como son los de Burgos a Madrid, pues dentro de eso tienen unos márgenes establecidos por el ministerio. Cuando se sube la tarifa se sube a todo el sector en España. Luego cada uno tiene una horquilla, baja un poco o lo complementa entero. Pero los discrecionales no tenemos eso y entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Pero siempre es difícil porque el que anda, andamos apretados, si te llama a un cliente para hacer una boda, pues pides X. Si no haces el viaje seguro que la boda se ha realizado y ha ido otro. Y eso te está marcando la tarifa que tienes que aplicar el que te ame a continuación. Bueno, ¿y qué redunda en eso? Pues que estamos aquí latados en una estrecha ya tremenda. Claro, cada autobús tiene su conductor, viajes largos tienen que tener dos. Claro. Para hablar de las jornadas, podríamos estar aquí un cuarto de hora hablando de la jornada legal, ¿eh? Sí, sí, no, no. Que está marcada por la legislación europea. ¿Cómo está? ¿Cada hora y media tiene que descansar o cada hora? No, no sé, no, ¿eh? No, se puede en cuatro horas y media hay que descansar 45 minutos. Ajá, vale. Pero luego la jornada no puede durar más de 15 horas. Desde que comienza el conductor hasta que termina, no es que conduzca 15 horas, porque la jornada puede ser de nueve horas y un día a la semana puede hacer diez, dentro de las 40 horas semanales. Entonces, un señor, por ejemplo, sale de aquí a Laredo, a la playa, sale a las ocho de la mañana, ocho y quince, veintitrés. A las once de la mañana tiene que estar en el garaje el coche ya parado, porque como vamos controlaos con una cámara fotográfica, que te va marcando ya, son además digitales, ya marca ahí y se queda grabado para siempre. Entonces, ese mismo viaje, dice, pues salimos de Laredo, que hemos puesto el ejemplo de Laredo, a las ocho de la tarde. No llegas. Pues como se complica un poco el viaje y tal, no llegas. Tienes que coger el chofer y a Marit y le tienes que salir a buscar uno a Villarcallo o por donde venga, por la carretera que venga. Y así a diario, ¿eh? Porque son viajes, además, que son discrecionales y no le puedes decir al cliente, tú a las once estás en el garaje. Ya, ya. ¿Y cómo ha cambiado su vida desde que se embarca en este viaje? ¿La piedra mía? Sí, claro. Autocar es... Bueno, yo... Javier Demiro. La empresa lo vamos llevando, yo creo que dentro de completa legalidad. ¿Cómo empezó usted? ¿Con autobús? ¿Con autocar? No, no, no. Yo no empecé. ¿Empezaron antes? Empezó mi abuelo... ¡Buf! ...en 1923. ¡Caray! Hacía la línea de... Primero la línea de viajeros de Quintana del Puente. Yo nací en Quintana del Puente. Claro, por eso de ahí, claro. Palencia. De Quintana del Puente a Palencia. Después se empezó a extender... Mi abuelo era muy emprendedor. De Palencia, de Quintana del Puente, la prologó más arriba. Habrá suido hablar de retortillo por ahí. Sí, sí, ha estado. Ha estado, ha estado también. Escobor de Cerrato. ¿Qué leche tenían ahí? ¿Usted no ha tomado esa leche que venía en bolsas de plástico? La he visto. No la he tomado. ¡Uy, qué buena! Buenísima. No la he tomado. Yo sí la tomaba. Bueno, pues el pueblo siguiente Escobor de Cerrato. Escobor de Cerrato. También lo conozco. Luego Peral de Arlanza, Valenzuela, esa línea... Ah, Cebollas. Sí. Conozco mucho esa tierra, como ve. Sí, sí. Sí, señor. Y entonces, de ahí, mi abuelo empezó primero por la provincia de Palencia. La línea esta que he dicho, Cerrato. Otra cerca de Carriendo los Condos, Cervatos de la Cueza. Y Sagún. Las tierras de Campos. Y no me sé exactamente bien el año, pero la primera línea de viajeros que hubo de Burgos a Miranda de Ebro fue de mi abuelo. Ah. Y no sé si empezó en el 29, en el 30, por ahí. Bueno, el año... Y en el 34 también comenzó Villaoz-Burgos. Mira. Y esas, cuando empezó la contienda, como se dice en el 36, se cortaron esas líneas y ya era mi padre también. Y mis tíos dejaron de hacerla de Villaoz y Miranda. Y se empezó en el año 38, yo creo que es. Lo tengo aquí. Burgos-Palencia. Burgos-Palencia. Esa ha sido la línea de... Primera, importante. Es que tengo aquí unos papeles muy curiosos. Burgos-Palencia, el 1 de febrero de 1938. Mira. Caray. Recaudaba en el día del autobús 138 pesetas. Y en esa época, ¿cuánto costaba un autobús, un autocar? Sí, sí, lo tiene ahí. Sí. Y cada vez que compraban un autocar nuevo, ¿era un día de fiesta o era de decir, uy, hay que trabajar más? Mira, la de Villaoz, 1934. Ay, con buena letra, además. Así que había un... Letra de... Había un contable. Letra de contable, sí, señor. Un contable importante. Y esta más todavía, mira. Y tardaba casi dos horas, ¿no? No sé lo que tardaría. Qué cosa más curiosa. Es parte de los pinchazos que tuviera en el camino. Estas cosas se las tiene que guardar, ¿eh? Estas cosas hay que guardarlas para siempre, que yo creo que merece la pena. Ya para terminar, ¿cuándo compraban un autobús nuevo, un autocar nuevo? ¿Se apretaban los machos? Se firmaban muchas letras. Sí, claro. Porque, claro... Se siguen firmando. Ya no se firman letras, pero te dan crédito psico para comprarles. Pero es que cuesta muy caro un autocar, ¿no? Este negocio te mueres con 3.000 años y sigues debiendo dinero siempre. O sea que se hacen viejos y ya estás renovando la flota. ¿Qué cuesta mucho? Pues un autobús, ahora de estos modernos que tenemos ya valen, pues, 200... 25.000 euros por ahí, de 190 a 225, uno de tamaño normal. ¿Y para amortizar eso hay que hacer muchos burgos en Palencia? Muchos burgos en Palencia, muchas excursiones, mucho de todo. Pero se hace, ¿no? ¿Con tesón? Es que más que tesón es que te has metido en una rueda y tienes que estar ahí dando pedales. Si te paras, te caes de la bicicleta, ¿eh? Pues, Javier de Miguel, ha sido un placer estar con usted y de partir un poquito... Lo que iba a decir, porque tenemos aquí, mira, lo de Valladolid, la asociación de Valladolid, dice... Yo viajo en autocar y tú... Es la publicidad de Fecalbus, que así se llama la asociación de Castilla y León. Pues hay que... Dice, yo viajo en autocar y tú... Hay que usar más el autocar. Javier, muchas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Pues nada, gracias a vosotros y podemos daros las explicaciones que sepamos. Un placer. Más tampoco, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos ahora al tiempo, que va a venir un frente, no mañana, pasado mañana. Mañana vamos a tener hasta un día, yo diría que casi primaveral.